Santos Ante Rayados, tenemos capacidad de hacerlo. El canterón Olviverde considera que los guerreros pueden derrotar al Monterrey este fin de semana. Santos Laguna se prepara intensamente para su regreso a la actividad tras la pausa por la fecha FIFA con la vista puesta en su duela Ante Rayados de Monterrey este sábado en el Estadio Corona, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2024. Este encuentro será crucial para los dirigidos por Ignacio Ambriz, ya que buscan mantener el impulso tras su victoria anterior y consolidar una racha positiva que los acerque a los primeros puestos de la tabla. El técnico Ignacio Ambriz ha enfocado sus entrenamientos en el territorio Santos Modelo en aspectos tácticos y de posesión, trabajando con los jugadores en espacios reducidos y en la coordinación ofensiva. El objetivo principal será neutralizar el poderío ofensivo de Monterrey, que ocupa la quinta posición con 13 puntos. Los rayados, conocidos por su ataque explosivo, representan un desafío formidable para la defensa lagunera, que necesitará estar concentrada y sólida para detener a figuras como Rogelio Funes Mori y Germán Berterame. En cuanto a la formación que utilizará Ambriz, es probable que se mantenga similar al equipo que enfrentó Necaxa en la jornada anterior, partida en el que Santos logró una importante victoria que revitalizó el ánimo del plantel. La moral está en un punto alto, algo que subraya Jordan Carrillo, uno de los jugadores más prometedores del equipo, quien además viene de tener actividad con la selección mexicana sub-23 durante la fecha FIFA. Carrillo, quien ha sido parte fundamental del equipo en los últimos torneos, destacó la motivación que reina en el campamento albiverde. Me siento motivado y con muchas ganas de seguir por este camino. Quedamos con muy buenas sensaciones después del partido contra Necaxa, por lo que estamos motivados y con ganas de enfrentar a Monterrey el sábado en casa, declaró el mediocampista. Con 57 partidos en la Liga MX vistiendo la camiseta de Santos Laguna, Carrillo se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Ambriz. Sobre el enfrentamiento ante Arrayados, Carrillo reconoció que será un desafío complicado, pero confía en el potencial del equipo para lograr un buen resultado. Espero un partido muy difícil e intenso, pero pienso que tenemos la capacidad para hacerlo muy bien. Estamos en casa con nuestra gente y eso nos da mucha confianza. El jugador también valoró su reciente participación con la Selección Sub-23, destacando lo enriquecedor que fue para su crecimiento futbolístico. Es una oportunidad muy bonita para mí. Siempre es un orgullo representar a México. Los dos partidos contra Panamá me ayudaron a mantener el ritmo futbolístico y ahora vuelvo a Santos con más confianza. Santos Laguna está enfocado en aprovechar esta oportunidad para escalar posiciones en la tabla y una victoria frente a Monterrey podría ser el impulso definitivo para consolidar un cierre de torneo prometedor. Por otro lado, ¿cuáles son las bajas de Arrayados para enfrentar a Santos Laguna? El entrenador de Arrayados Martín de Michelis comentó sobre la situación en la que se encuentran ambos elementos. Todo parece indicar que Martín de Michelis no tendría cuadro completo para el partido de este fin de semana cuando los rayados visiten al Santos Laguna. Por un lado, Jordi Cortizo, quien salió lesionado del último encuentro de liga, se mantiene realizando trabajo diferenciado. Incluso por esta mañana estuvo trotando en una de las canchas del barrial, así como algunos ejercicios con balón. Mientras tanto, después de haber sufrido dengue, Gerardo Arteaga estuvo en el gimnasio para recuperarse lo más pronto posible e incorporarse al grupo. Incluso en conferencia de prensa, Martín de Michelis comentó sobre la situación en la que se encuentran ambos elementos. Con respecto a los lesionados, bueno, Gerardo lastimosamente le ha tocado vivir esa infección que le ha llevado más tiempo de lo normal. Ha perdido masa muscular. Otros días no estuvo asistiendo acá al barrial, así que verle la cara ya después de unos días de ausencia ya es motivo de felicidad. Jordi de algún modo hubiese podido hacer parte del entrenamiento de hoy, pero no hemos querido arriesgar. Teniendo en cuenta lo que se viene, cuando volvamos el domingo de madrugada al barrial donde nos quedaremos concentrados y entrenaremos el domingo. Bueno, el domingo van a ser parte del entrenamiento, mencionó el estratega argentino. Sin embargo, a pesar de dichas ausencias, Micho hizo trabajo de interescuadras donde utilizó a los siguientes elementos. Esteban Andrada, Sebastián Vegas, Héctor Moreno, Estefan Medina, Edson Gutiérrez, Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Germán Berterame y Brandon Vásquez. ¿A qué hora es el partido de Santos contra Rayados? Este viernes se llevará a cabo la última sesión de entrenamiento previo al viaje a Torreón donde se medirán al Santos Laguna este sábado 14 de septiembre a las 21 horas. ¿Cuándo debutará Lucas Ocampos con Rayados? Hasta el día miércoles Lucas Ocampos, nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey, no entrenó con el equipo de Martín de Michelis, por lo que será difícil que el jugador argentino pueda alinear para el duelo contra Santos. ¿Qué dijo Oliver Torres sobre Lucas Ocampos como un jugador aguerrido capaz de surgir en momentos importantes y un elemento que servirá para crecer el nivel de Rayados y la Liga MX? Es como describió Oliver Torres a Lucas Ocampos. Torres elogió al argentino con quien coincidió en Sevilla y mencionó que es un futbolista que les hacía falta en Monterrey, dando un paso más al título de la Liga Mexicana. A pesar de que el Club América se llevó la victoria en el reciente Clásico Nacional frente a las Chivas, la gran noticia del encuentro fue el estado físico de Rodrigo Aguirre, quien abrió el marcador pero también fue el primero en salir del campo después de sufrir una conmoción. El delantero uruguayo chocó con Rubén González en un intento de robarle el balón, y aunque pudo continuar unos minutos más en el partido, terminó solicitando el cambio. Tras ser reemplazado por Ilian Hernández, quien luego anotó el segundo gol de la América, Aguirre fue trasladado a un hospital en Houston para ser evaluado a profundidad. La preocupación inicial se centraba en que el impacto con González pudiera haber dejado secuelas, ya que Aguirre salió del campo visiblemente afectado y fue directamente a revisión médica. De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Rodrigo Aguirre permaneció en observación en el hospital hasta que los médicos descartaron cualquier complicación mayor por el golpe en la cabeza. Tras recibir el alta, el delantero uruguayo regresó a la Ciudad de México un día después que el resto de la plantilla del Club América, lo que ha traído alivio al equipo y a los aficionados. Aunque el golpe fue fuerte, las pruebas médicas determinaron que no hubo daños graves y que la conmoción no generó consecuencias. Sin embargo, el América optó por darle unos días más de descanso para asegurar su completa recuperación. Aguirre fue el héroe del partido al marcar el primer gol, pero su salud fue el tema que acaparó las miradas tras el encuentro. El club americano ha contado con suerte en el Apertura 2024 enfrentando múltiples problemas de lesiones en jugadores clave, lo que ha afectado el rendimiento del equipo. Uno de los casos más preocupantes es el de Sebastián Cáceres, quien sufrió una lesión en la pasada fecha FIFA de septiembre mientras representaba a la selección uruguaya. Desde entonces ha estado ausente en varios encuentros importantes, incluyendo clásicos y partidos de la Lix-Cop. Cáceres, pieza clave en la defensa azul crema, estaba en proceso de recuperación y se esperaba que estuviera disponible para la jornada 12 frente a Santos Laguna. Sin embargo, las últimas noticias han confirmado que el defensor ha sufrido una recaída en su lesión, lo que retrasa aún más su regreso a las canchas generando dudas sobre cuándo podrá volver a la acción. Según reportes del diario Record, Cáceres parecía estar listo para volver en la jornada 12 del torneo, pero un problema muscular durante los entrenamientos del equipo obligó a realizar nuevos estudios médicos. Estos confirmaron que el uruguayo había sufrido una recaída, lo que lo mantendrá fuera del campo de juego por tiempo indefinido. La fecha exacta de su regreso dependerá de cómo evolucione su condición en las próximas semanas. Este nuevo contratiempo significa que Cáceres no podrá participar en el duelo contra Santos Laguna y se espera que también se pierda la jornada 13 de la Liga MX frente a Cholos de Tijuana. Aunque el cuerpo técnico de André Yardín confiaba en contar con él para esta fase crítica de la apertura, el uruguayo seguirá en rehabilitación bajo observación médica. A lo largo de la historia de América, una de las nacionalidades que más han marcado huella en el club han sido los sudolistas chilenos. El claro ejemplo de ello han sido Iván Zamorano, Ricardo Rojas, Carlos Reynzo, Reinaldo Navia, Rodrigo Valenzuela y Fabián Stey. Sin embargo, hay un nombre en específico que aún sueña con jugar para las águilas y hasta el momento no ha podido cumplir su sueño. Se trata de Arturo Vidal, quien una vez más reveló su deseo por vestir la playera de las águilas dejándolo ver como un sueño que tiene desde niño. Desde niño miraba los partidos del Club América. Si se me abre la oportunidad en el futuro, me encantaría jugar con ellos, dijo el chileno en entrevista para Daniel Javif. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el actual jugador de Colo Colo revela su deseo por unirse al cuadro de Cuapa. Es importante señalar que los mejores momentos de Arturo Vidal como futbolista han quedado atrás, por lo que también su valor ha tenido una gran caída en comparación a cuando militaba en el viejo continente. Actualmente y de acuerdo al sitio Transfer Market, el mediocampista chileno tiene un valor de 300 mil dólares. Si bien está claro que tras la obtención del bicampeonato, la apertura 2024 se ha convertido en el peor torneo de América bajo el mando de André Yardín, la realidad es que no todo está perdido, y pese a los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas, el equipo aún tiene serias aspiraciones a conseguir el tricampeonato. Sin embargo, para ello primero deberán quedar en una posición de la tabla que les asegura la liguilla directa o en su defecto avanzar mediante el play-in. Ante esto, los dirigidos por André Yardín tendrán una oportunidad de oro de sumar una nueva victoria en su próximo juego de Liga MX cuando reciban a Santos Laguna. Y es que si bien dichos encuentros suelen ser sumamente cerrados y de muchos goles, es preciso decir que en esta ocasión América podría tener las cosas más sencillas, debido al mal momento que vive el cuadro de la Laguna en el apertura 2024 al encontrarse en la última posición de la tabla general. Después de 11 fechas disputadas, Santos es el peor equipo en lo que va del torneo, considerando que apenas suma 8 unidades de 33 posibles. Finalmente, su mal momento representa una oportunidad de oro para el América, quien en caso de obtener el triunfo podría llegar a 17 puntos y un posible octavo lugar en la tabla general a falta de 5 fechas. Como parte del parón que vivió la Liga MX por la fecha FIFA de octubre, América y Chivas fueron los únicos dos equipos que no tuvieron descanso, ya que disputaron una edición más del Clásico Nacional en un encuentro de carácter amistoso celebrado en Houston, Texas. Cabe señalar que este duelo tuvo un ingrediente extra además de la pasión con la que siempre se vive este partido, ya que en la actualidad ambos equipos cuentan con elementos que previamente ya jugaron con el acérrimo rival. Sin duda alguna el más popular es Cristian Calderón, quien se unió a hacer un torneo a las águilas. No obstante y pese a que tiene pasado rojiblanco, Chicote ha demostrado un gran amor por América y se ha olvidado por completo de su pasado chiva. El claro ejemplo de esto fue la inesperada manera en que le habría negado una fotografía a un aficionado que portaba la indumentaria rojiblanca. Y es que si bien la acción fue algo discreta, la realidad es que justo en el momento en el que el aficionado iba a captar el momento, el jugador de las águilas se volteó para sonreír a una cámara de público que portaba los colores del Club América. Si bien su llegada a la saga y su llegada a la saga